Estos productos son biodegradables en más del 90%, lo cual hace de que sea un producto prácticamente ecológico. En una conversación con un ingeniero de la Universidad Agraria, nos comentó acerca de un experimento que hizo con biodiesel y nos comentó de que había limpiado completamente el sistema de todo el motor. Eso nos hizo que comenzáramos a investigar los componentes del biodiesel y nos dimos con la sorpresa de que el principal componente era el metiléster de soya. En realidad, al utilizar este producto y no utilizar derivados de hidrocarburos que tienen una serie de contaminantes, entonces el impacto social es la mejor calidad de vida que podamos tener si vamos sustituyendo esos derivados de hidrocarburos contaminantes por productos que son mucho más sanos y mucho más amigables con el ambiente. Las empresas que ya tienen conciencia de lo que es lo ambiental, pues están comprando este producto porque se dan cuenta de que es mucho más saludable para sus trabajadores y para el ambiente. Quien compra el producto derivado de metiléster de soya son aquellas personas que realmente valoran la calidad ambiental y que se dan cuenta de que creen en el desarrollo sustentable. Sin el apoyo de Innovate Perú no lo hubiéramos podido lograr. Estamos muy agradecidos con este programa y estamos dispuestos a seguir trabajando con ellos puesto que tuvimos una muy buena experiencia con Innovate.